Estaba en Miami de vacaciones... ¿Pero no estás en Pinamar? No, no, pero en Pinamar estaba haciendo el duelo. Estaba en Miami de vacaciones... Se recorrió todo el mundo para llorar. Y yo atrás con el auto. Y yo digo, mamá, dejále a la tía, dejále a la tía. Y vi un mensaje en WhatsApp que no me gustó. Una fiestita. Sí. Después de soltero, papá. Se lo conté a mi hermana y mi hermana... ¿Qué me dijiste? No me acuerdo qué me dijiste. Pero me acuerdo que yo estaba en el cuarto de la habitación y te mandé el mensaje de lo que había leído y te dije, no me caso. Acabo de leer algo que no me voy a casar. Y vos me dijiste, pero para... En medio del autismo de mi hijo. Pensalo bien. Al otro día era... Sí, pedí más por la tranquilidad de mi hermana que por la vida de mi hijo, más o menos en mi bautismo. En el autismo. O sea, yo llegaba de Miami y era el bautismo de Constantino. Y de hecho, bueno, fui con mi pareja de ese momento, todo. Pero Wanda, vos creo que me dijiste que no me separe. No. ¿Aceptarías una infidelidad? Por el estilo, seguramente. Claro, había gastado dos lucas. Había gastado dos lucas. Y no solo dos lucas. Es el tiempo, los niños. El trabajo. Ella sabe que los chicos crecen la ropa de los chicos. La tirás, ya le distan. Era todo organizado. Divino hubiera estado. En ese momento, mi papá me bancó. Uy, re vintage. Claro, de otra época. Claro, sí, bueno. Y me dijo, separate. No teníamos familia. Separate, no. Sí, separate. Te dijo. Sí, en el bautismo de Constantino. Y de hecho, era el bautismo abajo. Y estábamos todos arriba, viendo si me separaba o no me separaba. El susodicho estaba abajo. No entendía nada. No sabía si... No, él no sabía nada. Lo acompañé a Uruguay. Y ahí lo dejaste. Dejé el anillo en su carry-on. Y me volví a Buenos Aires. Nunca más me vio. Chicos. Qué bien, ¿eh? Por fin. Un lindo final. Un lindo final. Ahora, después de la incómoda que se sintió Zayla. Está bien, yo te digo, por el tiempo está muy bien, porque la gente no cambia, puede mejorar o no, pero estuvo bien. Y soy muy de respetar que eso... Y era chiquita, aparte. Wanda siempre me critica. Yo soy muy de respetar al hombre. O sea, es como en el sentido de que... Ay, pobre, ella te tira un ay, pobre. Me da pena. No soy yo la barruda, pero ay, pobre. Sí, siempre me da pena. Entonces, como que si lo voy a dejar, me da pena. Si sale que me dejó él, no me importa. En donés, pero cuido al revés. Wanda. Pregunta para Wanda. Bien respondido, pregunta Zayla ahora. Que después de esto, Zayla, imagínate con lo que te va a ir. No, se quedó blanca igual un poco. Está como en blanco. Kenny, ¿dónde estás? ¿Aceptaste una infidelidad? ¿Alguna infidelidad? Ay, qué difícil. No, no acepté, pero las dejé pasar, puede ser. Por circunstancias. ¿Lo volverías a hacer? No. ¿Maurito? Muy bien. ¿Mauro nos está mirando? No. 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 No.